10 pruebas de que el cristianismo no es de Dios Hablar del cristianismo no es hablar únicamente de una de las tres grandes religiones supuestamente monoteístas que hay en el mundo. Lo cierto es que cuando hablamos de este tema, pensamos en un conglomerado de grupos religiosos, en una masa multiforme de iglesias con diferentes denominaciones, nombres y credos. No obstante, todas tienen en común el hecho de que dicen creer en Jesucristo, en Yeshua, el Mesías, y en la Biblia, como un libro inspirado por Dios directamente. Partiendo de esta visión básica del cristianismo, podremos comprobar por nosotros mismos si verdaderamente Dios ha hecho esta religión, y si fue Jesucristo el fundador de esta o no. En un segundo enfoque comprobaremos si es bíblico o no, llamarse ante uno mismo y ante los demás, cristiano o cristiana. Antes que nada es importante mencionar que no tenemos nada en contra de las personas que profesan el cristianismo en cada una de sus variantes. Dejamos en claro que respetamos todo tipo de creencias y opiniones. Pese a todo, no podemos renunciar a expresar nuestro punto de vista y opinión. Nuestro mensaje está en contra de este sistema e institución religiosa que en términos generales se le llama cristianismo o cristiandad. Para nosotros esta religión está conformada tanto por el catolicismo romano, la iglesia más numerosa y poderosa de todas, como por la iglesia ortodoxa griega y por los cientos de denominaciones y de iglesias que a partir de la reforma protestante empezaron a surgir y a proliferar en el mundo, como el luteranismo y el calvinismo, por ejemplo. Por supuesto también incluimos a movimientos y fenómenos más recientes como el cristianismo evangélico, el mormonismo, el adventismo, el pentecostalismo, los testigos de Jehová y toda clase de iglesias denominadas mesiánicas, incluida la comúnmente llamada iglesia universal, mejor conocida como pare de sufrir. A continuación exponemos 10 pruebas, 10 razones o argumentos que intentan demostrar que el cristianismo no es de confección y hechura divina. Las presentamos en síntesis ya que queremos mantenernos en el formato de cápsula, por lo que ofrecemos citas bíblicas que sustentan lo que hablamos para que los interesados en profundizar y conocer la verdad lo hagan directamente con las escrituras y que sea Dios mismo quien les revele este misterio, conocido en la Biblia como el misterio de la gran Babilonia. ¿Quién fue el verdadero fundador del cristianismo? ¿Fue Dios? Esto lo dejamos al criterio y a la conclusión que cada uno de ustedes saque al final. Debemos descubrir individualmente y con la ayuda de Dios si fue Jesús o Saulo de Tarso, si fue Pedro, Constantino o alguien más quien fundó esta religión tan dividida y caótica llamada cristianismo. Prueba número 1. La religión cristiana es una religión de mil cabezas sin unidad entre ellas. El cristianismo es una religión multidenominacional. Cada iglesia que la conforma reclama ser la verdadera, la poseedora de la verdad absoluta. Sin embargo, todas están basadas y fundamentadas en leyes y dogmas, en creencias y en rituales, en credos, tradiciones y costumbres. Se trata de una religión hecha por un sinfín de iglesias, denominaciones y sectas, cuyas enseñanzas y doctrinas se contradicen y discrepan alarmantemente entre sí. En síntesis, la prueba número 1 de que el cristianismo no es de procedencia divina es que no existe consenso y congruencia entre las cabezas que constituyen esta religión que profesan aproximadamente 1.800 millones de seres humanos. La prueba es que no existe unidad doctrinal en esta religión. Por lo mismo, no puede haber unidad entre sus miedos. Si el cristianismo fuese de Dios, veríamos una religión unida entre sí y no constituida de multitud de credos, doctrinas y denominaciones. Veríamos una iglesia y una religión unida y armónica, llena de amor y de verdadera espiritualidad. Dice en la Biblia que Dios es uno y que es espíritu. Por lo tanto, donde está Dios, no solo hay libertad, sino paz, amor y alegría. Unidad, unidad con Dios y unidad con los hermanos de Dios, lo que menos vemos en esta religión. Prueba número 2. Cristianismo igual a nicolaísmo. En general, el cristianismo está contaminado y plagado de nicolaísmo. Se trata de una doctrina rechazada y condenada directamente por Yeshua el Mesías. Básicamente hablando, el nicolaísmo es la existencia de jerarquías y de liderazgos dentro de una iglesia, congregación o comunidad. Dicha situación es evidente en el cristianismo, al observar la división y la separación que hay normalmente entre los eclesiásticos y el pueblo, entre los dirigentes y los dirigidos. El nicolaísmo produce sometimiento, obediencia y sumisión por parte de los miembros de la iglesia hacia los jerarcas, ya sean curas, sacerdotes, obispos, diáconos, arzobispos, pastores, rabinos o papas. El nicolaísmo es una plaga que produce una de las prácticas más condenadas por Jesucristo, que es hacer acepción y diferencias entre personas. Para empezar, haciendo distinción entre pastores y pastoreados, entre los llamados curas y la grey, entre los sacerdotes y el pueblo o el resto de la congregación. Es verdad que la Biblia habla de la existencia de pastores y profetas, de maestros, apóstoles y evangelistas, y aún de diáconos y obispos. Sin embargo, estas escrituras están tergiversadas e interpretadas por los líderes de las iglesias cristianas. Ellos sostienen que estos cargos y ministerios del Espíritu Santo están destinados exclusivamente para algunos, y no para todos. La verdad es muy distinta. La verdad es que todos los seguidores de Yeshua, es decir, toda la iglesia verdadera de Dios, hacen funciones de pastores y maestros, de evangelistas, profetas y sacerdotes. Y lo más importante, no se dejan llamar por los demás con ninguno de estos títulos. En conclusión, la Biblia dice y clara y repetidamente que no debemos llamar a nadie en el mundo maestro, pastor, rabí e inclusive padre. De la misma manera, no debemos dejarnos llamar maestros y pastores, pues uno solo es el maestro, pastor y padre. Es evidente que en el cristianismo no se aplica esta enseñanza de Dios. El nicolaísmo y todo lo que está relacionado con él se lo impide. Prueba número 3. Cristianismo igual a balamismo. En el cristianismo impera también otra doctrina. Nos referimos a la doctrina de Balam, un falso profeta del Antiguo Testamento. Por esto se le llama la doctrina de Balam y por extensión, balamismo. Basados en la historia de este falso y codicioso profeta, el balamismo consiste en hablar y en predicar la palabra, la Biblia, con afán de lucro económico y de poder sobre los demás. En una palabra. Por diversos tipos de codicia y avaricia, comenzando con la del dinero, lo que significa servir a Dios por un sueldo y no por amor. Es por eso que en las iglesias claramente balamistas ponen en el primer lugar de las predicaciones y de los sermones la necesidad de dar ofrendas y diezmos a Dios, lo que es la base doctrinal del llamado Evangelio de la prosperidad, esencia del balamismo. Los que siguen esta doctrina hablan de esta manera. Da a Dios y Él te dará más. Y también, si no das, Dios no te dará e inclusive te maldecirá. Lo cierto es que en el cristianismo vemos vertientes tan dispares y antagónicas como la exaltación del sufrimiento, el dolor, la pobreza y la culpa, cosas típicas del credo católico romano, como la magnificación de la salud física y la prosperidad económica y material, la que en mayor y menor medida profesan todas las iglesias protestantes y evangélicas. No obstante, la idea de honrar y servir a Dios por medio de ofrendas y diezmos es contraria a la palabra de Dios. La Biblia dice que la verdadera ofrenda somos nosotros mismos, como está escrito en Romanos 12.1. Ahora bien, para hacer una ofrenda para Dios hay que obedecerlo a Él, no a los pastores y a los sacerdotes terrenales. De nada sirve dar ofrendas y diezmos si no obedecemos a Dios. Tampoco sirve para nada cultivar sistemáticamente el dolor, la pobreza y el sufrimiento. Lo más lamentable es que la inmensa mayoría de los cristianos no obedecen a Dios, sino a los líderes humanos. El balamismo, llamado también simonía, es perverso, ya que conlleva también a rendirle culto y pleitesía, tributo y honor a los ministros y jerarcas. La Biblia dice que únicamente hay que honrar a Dios, que es a quien servimos directamente en espíritu y en verdad. Sólo Él es nuestro pastor, maestro, rey, jefe, autoridad y padre. Las enseñanzas y doctrinas del cristianismo no sólo contrastan entre ellas, como lo expusimos en la prueba número uno. En primer lugar, difieren abismalmente de la doctrina original, es decir, de la sana y sencilla doctrina que Jesús reveló y revela a todos, sin cobrar y sin hacer acepción de personas, por el Espíritu Santo. La doctrina de Dios es por excelencia sencilla, y por lo tanto, es sencilla de vivirla y de ponerla en práctica. En cambio, las doctrinas del cristianismo, en términos generales, son complejas y rebuscadas, y por lo mismo aburridas y tediosas, aunque paradójicamente algunas de ellas sean muy atractivas y seductoras. La doctrina original de Jesús está basada en el amor y la fe, en la esperanza, la libertad, la compasión y la vida por gracia. En cambio, las doctrinas cristianas están basadas en leyes humanas e interpretaciones de la Biblia, en credos y dogmas, en teologías y en todo tipo de adulteraciones de la palabra de Dios. Este contraste doctrinal produce que la forma de vida que llevan la mayor parte de los cristianos diste mucho de la forma y del nivel de vida y de comportamiento que llevaban los profetas de Israel y los primeros apóstoles, y en primer lugar Jesucristo. Y no me refiero al nivel de vida económico, sino al comportamiento diario de cada persona. Prueba número 5. Es una religión basada en templos e iglesias de piedra. El cristianismo depende de las iglesias y de los templos de piedra y ladrillo. Por norma, todo cristiano, al margen de su denominación, piensa que ir a la iglesia es acudir a un lugar cerrado al que le llaman la casa de Dios. Esto constituye un grave error doctrinal de acuerdo a la doctrina original de Jesús. La verdad es muy distinta. Jesucristo nos revela que la casa de Dios, el templo, el tabernáculo y el santuario de Dios somos nosotros mismos. Dios mora y habita no en nuestro corazón, como la inmensa mayoría de cristianos creen, sino en el alma. Nosotros somos el templo de Dios. Dios, en Espíritu Santo, reside en las almas de aquellos y aquellas, no solo que le reciben en su alma y en sus cuerpos, sino en los que han llegado por gracia de Dios al arrepentimiento de sus pecados y han vuelto a nacer por obra del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templos del Dios viviente y que Dios no habita en templos de piedra, hechos y construidos por manos humanas. Prueba número 6. La presencia de Jezabel. Esta prueba es contundente. El cristianismo está infectado de jezabelismo. ¿Qué significa esto? La palabra jezabelismo viene de Jezabel, la esposa de un rey de Israel llamado Acap. El término jezabelismo se deriva de este nombre y sobre todo del testimonio de esta mujer, que además de ser idólatra, codiciosa y mentirosa, y orgiástica, era también asesina. Es importante mencionar que el jezabelismo, a diferencia del nicolaísmo que es una doctrina, es un espíritu demoníaco que se infiltra y opera en esta religión. Repito, hablamos de un espíritu, no de una simple doctrina o enseñanza. Yeshua nos previene de la peligrosidad y del poder de este espíritu demoníaco sumamente seductor y atractivo. Este intenta controlar y manipular a las personas por medio de las emociones y los sentimientos, las pasiones y los deseos, especialmente los relacionados con la fornicación, el desenfreno sexual y la codicia. Jezabel o el jezabelismo es un espíritu maligno que controla el alma y por lo mismo el cuerpo y se apodera en grande medida de los líderes y de las lideresas de las iglesias que hablan de Jesucristo el Mesías de forma adulterada. Y este es precisamente el cristianismo, una religión que habla adulteradamente de la Biblia. Este espíritu dirige y somete a las personas también por medio de los sermones, las predicaciones, las alabanzas, los rezos y las oraciones. Y por supuesto, por medio de quienes tienen estos cargos en las iglesias, tanto en hombres como en mujeres. Es claro que el nicolaísmo, el balamismo y el jezabelismo trabajan juntos y coordinadamente, haciendo que el cristianismo sea en general una religión mundana, por no decir pagana. Prueba número 7. El cristianismo es una destiladora de ética, moral y fanatismo, y no de espiritualidad, como presume. El cristianismo es un sistema que en el mejor de los casos produce personas éticas y morales, lo que en el fondo significa legalismo y fariseísmo. Lo cierto es que millones de cristianos creen ser espirituales solo porque leen la Biblia y acuden una o dos veces por semana a la iglesia, o diario, para escuchar la Biblia y para alabar a Dios con cánticos, oraciones, diezmos y ofrendas. En otras palabras, el cristianismo es una fábrica de individuos éticos y moralistas que practican la bondad y la verdad no solo parcialmente, sino a su manera, y no según la manera de Dios. Y es que es muy fácil confundir a la sabiduría del mundo, a la moralidad, la ética y la filosofía, con la espiritualidad verdadera. Es por esta razón que en el cristianismo resulta imposible hallar la presencia del Espíritu Santo. No solo porque hay demasiada sabiduría humana en ella, a cual es contraria la sabiduría de Dios, sino demasiada simulación e incongruencia en la vida de aquellos que profesan esta religión, especialmente en los líderes. También hay demasiado cinismo en sus iglesias y en sus doctrinas. Hay sobre todo mucha doble moral y ética. En una palabra, hay hipocresía, lo que significa mentira, el distintivo por excelencia de esta y toda religión. En contraste con esto está la vida espiritual que gratuitamente ofrece Jesucristo por el Espíritu Santo, la que es completamente contraria a la vida ética, moral y filosófica. Estas son cosas de los seres humanos. Lo cierto es que Dios no vino a traernos una nueva ética y religión o un código de moral nuevo y mejor que todos los demás. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios es fuego transformador y purificador y que nada tiene que ver con la moralidad y la ética de cada persona. En suma, el cristianismo pretende ser una religión espiritual. Sin embargo, a la luz del testimonio de sus iglesias y de sus miembros y sobre todo a la luz de la doctrina verdadera de Jesús, es fácil notar que lo que parece espiritualidad, amor y pureza, en el fondo solo es moral y ética maquilladas de espiritualidad. En otras palabras, tinieblas disfrazadas de luz. Prueba número 8. El cristianismo produce idolatría, todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Esta prueba y razón se manifiesta en el hecho evidente de que gran parte de los cristianos veneran no solo a imágenes, sino también a seres humanos en el cielo, a los que les piden intercesión, como a los llamados santos y vírgenes, los que según ellos están en el cielo, unos beatificados y otros santificados. Esto es notorio especialmente en el sistema católico romano. No obstante, en las iglesias protestantes y evangélicas, la idolatría está tras bambalinas y oculta. La prueba de la idolatría que hay en las iglesias que no son católicas y ortodoxas se evidencia enseguida al observar la veneración que normalmente los creyentes le profesan a sus pastores y pastoras, a los supuestos profetas, guías, rabinos y maestros. Es importante saber que la idolatría, tan condenada en la Biblia, no se restringe a imágenes y a esculturas como muchos creen. La idolatría se orienta principalmente hacia las personas y el dinero, hacia los objetos y en grande medida al poder. Hay ídolos muy sutiles como el trabajo, la familia, los hijos, los padres, los hermanos, los abuelos, los primos, los sobrinos, las doctrinas, el sexo, la salud física, las iglesias, las religiones, la tecnología y aún nuestros deseos, planes y ambiciones pueden ser ídolos ante los cuales nos estamos rindiendo y postrando, poniendo la confianza en ellos, lo que es contrario a la Biblia. Por increíble que parezca el cristianismo fomenta la idolatría, consciente e inconscientemente. Es cierto que habla en contra de ella, pero a los hechos y el testimonio nos remitimos. Si realmente el cristianismo fuera una obra de Dios, observaríamos una religión cien por ciento espiritual con iglesias limpias de toda idolatría. Veríamos a verdaderos adoradores de Dios, los que entre otras cosas repudian a los ídolos de este mundo, comenzando con el ídolo que normalmente hacemos de nosotros mismos. Prueba número nueve. La Biblia no dice que nos llamemos cristianos o con otro nombre. Llamarse cristiano, católico, mormón, luterano, bautista, calvinista, arminiano, evangélico, pentecostal, ortodoxo, presbiteriano, testigo de Jehová, copto, anglicano y todo lo que le sigue es incoherente con lo que dice la palabra de Dios. La palabra cristiano o cristianos solo aparece en la Biblia en tres ocasiones. En dos de ellas vienen a manera de mote o de etiqueta que los inconversos ignorante y burlonamente le pusieron a los primeros discípulos de Jesús. Es únicamente en Primera de Pedro 4.16 donde se dice que si alguno padece como cristiano no se avergüence. Sin embargo, una vieja traducción y un entendimiento más claro del versículo dice así, si alguno padece por Cristo el Mesías, por Jesús, no tenga nada de qué avergonzarse o sentirse culpable. En una palabra, no padecemos como cristianos o como miembros de la religión cristiana, sino por Jesucristo el Mesías. Jesús no nos enseña a que nos llamemos con un nombre. En todo caso, si tenemos necesidad de hacer una descripción de nosotros, debemos decir que somos piedras vivas, hijos e hijas de Dios, pámpanos de la vid, templos o tabernáculos del Dios vivo, miembros de la iglesia del Mesías, pero sobre todo, polvo y miseria, es decir, pecadores y malvados redumidos solo por su gracia. Llamarnos cristianos significa ponernos un mote o una etiqueta más. En el mundo hay judíos, cristianos, hinduistas y musulmanes, etcétera, etcétera. Hay miles de religiones, credos y sectas. Sin embargo, los hijos y las hijas de Dios, los que han tenido un encuentro personal y directo con Dios, no físico, no se encasillan en un ismo, no se etiquetan con un título ni se limitan a ese atractivo gueto llamado cristianismo. Prueba número 10. El cristianismo y la doble espada sangrienta. Probablemente, esta sea la prueba más escandalosa de todas. Lo cierto es que en el nombre del cristianismo, de esta religión, se ha matado a más seres humanos y se ha derramado más sangre que en cualquier otro nombre o por la causa de cualquier otra religión, persona o movimiento. No nos referimos únicamente a las cruzadas y a la Inquisición. Hablamos de crímenes y asesinatos cruentos que se cometieron antes y después de estos sucesos históricamente comprobados. Estamos hablando de millones de personas de todas las edades, razas y condiciones sociales que fueron masacradas en el nombre de Jesucristo por medio de la religión cristiana, especialmente la católica. Es inverosímil, pero es cierto. El cristianismo ha matado y sigue matando de doble forma, espiritual y físicamente. De forma espiritual por medio de las doctrinas demoníacas y torcidas que hablan y físicamente por medio de la espada, la pistola, la tortura y otros métodos. El mismo apóstol Juan quedó asombrado y anonadado al ver cómo la bestia, Babilonia, la gran ramera, la madre de las rameras, había asesinado a muchos de los verdaderos santos y santas de Dios. Es decir, a los hijos y a las hijas de Dios que hablaron la palabra íntegramente y con testimonio del Espíritu Santo. Una religión que se dedica y se ha dedicado a matar de esta forma no puede provenir de Dios. Pues Dios es sabiduría, amor, humildad, santidad, libertad y luz. Dios es libertador y para ser sincero es muy difícil encontrar a un cristiano o a una cristiana verdaderamente libre. Hemos presentado estas diez pruebas en general sin hablar todavía detalladamente de las doctrinas extrañas y contrarias a la palabra de Dios que hablan cada una de las cabezas que forman este monstruo llamado cristianismo. Esto será motivo para hacer otra cápsula. Nuestro deseo es que tu idea de Dios se purifique. Dios no es lo que hasta ahora has aprendido de él. No dudo que lo ames. Solo desconfío de las creencias y de las doctrinas que en tu iglesia te han inculcado y enseñado. Te invito a que las pongas en tela de juicio, a cuestionarlas por primera vez si realmente quieres conocer a Dios y experimentar su poder. Si estás insatisfecho y cansada de que en tu iglesia o templo hablen siempre de lo mismo y además sigas atrapado en culpas, en pecado, en miedo, en tristeza, en codicia, escucha, hay alguien que quiere liberarte de todo lo que está obstruyendo tu camino para que puedas experimentar y vivir en el amor de Dios a cada instante. Si estás cansado o cansada de una religión aburrida y repetitiva en la que no está la presencia de Dios y quieres ser verdaderamente libre y tener una esperanza poderosa y verdadera de vida eterna, escucha con fe las siguientes palabras. Recibe a Dios en tu alma. Sal fuera de los templos e iglesias de piedra y de mármol y sea un templo de carne y hueso del Dios vivo. Dios quiere hacer de ti un tabernáculo. Sal de Egipto, sal de Babilonia. Escucha con fe. Pero Dios dijo a Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12.1 Y oí otra voz del cielo que decía Salí de ahí pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18.4 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tenga oídos que oiga.